El desarme de la estructura superior del edificio reformador fue desarrollada en base a una estricta secuencia de actividades las cuales fueron modeladas y analizadas por un ingeniero estructural. Esta estructura era la que soportaba los 15 ductos de aire, los cuales estaban emplazados en toda la periferia del edificio, como también esta estructura era soporte de la caja radiante del reformador. Por tal motivo, las actividades de desmontaje de ductos, montaje de estructuras de acero de refuerzo en el área del Pénjago y el desarme de la estructura superior del edificio reformador se debió realizar en paralelo con los más altos estándares de seguridad y calidad. Para el desmontaje de los 15 ductos de aire se requirió realizar actividades previas como las instalaciones de asa para las maniobras de izaje y el retiro específico de algunos elementos estructurales de manera de permitir el retiro del ducto. En algunos casos, pos al retiro de los ductos, se debió reinstalar algunos de estos elementos estructurales de manera de resguardar en todo momento la rigidez de la estructura, como también la seguridad de todo el personal asociado a esta actividad. El desmontaje de estos ductos se realizó con el apoyo de dos grúas de 250 y 600 toneladas, las cuales fueron posicionadas estratégicamente de manera de ser soporte para cada una de las actividades antes mencionadas. El desmontaje de la estructura superior se inició con las actividades de retiro del Tothkart, el cual se retiró en tres secciones. Después, se continuó con el retiro del Siding de la cubierta, para posteriormente desmontar todas las ligas de conexión entre las serchas. Una vez desmontados todos los ductos de aire y haber alcanzado el 100% del montaje de acero de refuerzo en el área del Penthouse, se comenzó con el desmontaje de las serchas estructurales desde el centro hacia los extremos. El desmontaje de acero estructural de refuerzo que se instaló en el área del Penthouse fue de alrededor de 215 toneladas aproximadamente. La totalidad del montaje de estos elementos estructurales se realizó a través de maniobras manuales, debido a la gran cantidad de elementos y materiales existentes en esta área, piping, equipos, estructuras, etc. Lo cual demandó una exhaustiva planificación y control en cada uno de los procesos, de manera de garantizar la seguridad y la integridad física de cada uno de nuestros trabajadores. Lo cual demandó una exhaustiva planificación y control en cada uno de los procesos, de manera de garantizar la seguridad física de cada uno de los procesos. Lo cual demandó una exhaustiva planificación y control en cada uno de los procesos, de manera de garantizar la seguridad física de cada uno de los procesos. Lo cual demandó una exhaustiva planificación y control en cada uno de los procesos. Lo cual demandó una exhaustiva planificación y control en cada uno de los procesos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video